Gracias al llamado para el humanitario, varias familias volvieron a reunirse. Aquí, algunas de ellas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora más de estos momentos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, mamá! 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 ¡Suscríbete al canal! Y esta niña le tiene una pregunta a esta señora que acaba de llegar. Para cerrar, luego de 13 años, estos seis hermanos regados por el mundo, se reencuentran en un ambiente lleno de celebración. Son historias de emigrantes. Son historias de emigrantes.